El 10 de abril se recuerda a Santa Magdalena Canosa. Una condesa del siglo XVIII, educada en la escuela de la fe y del dolor, que al darse cuenta que no podía servir a Dios, teniendo su título nobiliario, se despojó de todo con tal de poder vivir sólo para Dios, entregándose al servicio del pobre, dedicando su vida especialmente a las nuevas generaciones y a las jóvenes y niñas sin recursos. Su obra de la caridad la inicia al cumplir veintisiete años el año 1801, consolidándola seis años más tarde en 1808 en la ciudad de Verona. Durante su vida demostrará una pasión, centrada en el acoger y acercarse a cada persona, para descubrir y experimentar junto a ella, el cuidado que Dios tiene para cada uno, y anunciarlo a todos como padre bueno. Esta santa centrará su anhelo, en promover, sobre todo a los más pobres, a través de la educación y la evangelización asistiendo en silencio al que sufre. Magdalena tendrá como su deseo de vida, el comprometer todas las energías posibles en su proyecto para amar a Dios, sirviendo al prójimo, para el cumplimiento del reino. Ella tenía como meta, el alcanzar el mundo entero, ir hasta los confines de la tierra, si fuese necesario, con tal que Jesús sea conocido y amado. En resumen, durante la vida de Magdalena Canosa, la ley evangélica de la muerte que da la vida, encontró en ella, una nueva y luminosa realización. Una mujer de la nobleza, nacida en cuna de oro, que al observar las terribles heridas que la miseria moral y material propagaban entre la gente de su ciudad, no escondió la cabeza, refugiándose en la opulencia y el poder de la nobleza, sino que al contrario, ella dijo, yo no puedo amar al prójimo siendo una gran dama, mientras continúo disfrutando de los placeres de la sociedad, limitándome sólo a entregar mis bienes. Pues la visión del crucifijo no me lo permitió, debiendo entregarme en cuerpo y alma al servicio y la caridad. Magdalena Canosa nació en Verona, Italia, el año 1774. Con sólo cinco años de edad, quedó huérfana de padre y, junto con cuatro hermanos, fue abandonada por su madre, quien se casó en segundas nupcias con un marqués abusivo que maltrataba a los niños. Pero perteneciendo a la nobleza su tío paterno llamado Jerónimo, rescató a los niños, separándolos. Para el caso de Magdalena se la dejó bajo el cuidado de una institutriz francesa, quien se dedicó a cuidarla, pero que nunca llegó a comprenderla. La niña creció conociendo la historia de su antepasada la gran condesa Matilde de Toscana, quien en el siglo XI, medió entre el emperador Enrique IV y el papa San Gregorio VII, consiguiendo que este último, levantara la excomunión sobre el emperador. Impuesta a causa del enfrentamiento entre ambos, conocida como la querella de las investiduras y la reforma gregoriana. La joven Magdalena era de constitución enfermiza, de tal forma que cuando tenía quince años de edad se vio atacada por una larga y grave enfermedad, durante la cual leyó muchos escritos de las santas Teresa de Jesús y Catalina de Siena, lo que la convenció el elegir consagrarse a la vida religiosa, por lo que en el mes de octubre del año 1791, viéndose atraída por la espiritualidad teresiana, entró en un monasterio carmelita, en donde permaneció sólo por un año, debido a su mala salud. Sin embargo, esta experiencia le enseñó el modelo de oración de Santa Teresa de Jesús, motivando en ella una intensa vida de oración, por lo que hizo un segundo intento ingresando en el Carmelo de Conegliano, aunque en él sólo estuvo cuatro días. Ante este fracaso rotundo en la vida carmelita, Magdalena declarara, siempre sentí horror a la clausura, que ya estaba dispuesta a superar de por vida, pero yo sentí que en aquel lugar sólo lograría mi propia santificación, sin poder ayudar a nadie en el impedir pecar, ni favorecer a la salud de las almas, cosa que traté de silenciar considerándola como una tentación. Frustrada, pero con nuevas fuerzas, regresa a su casa, en la que permaneció por varios años haciéndose cargo de la administración del palacio con el consenso de toda la familia, para gran felicidad de los sirvientes. Incitada por su director espiritual don Luis Gilibera, estas tareas domésticas no le impidieron dedicarse también a la protección de niños y niñas pobres que habían sido abandonadas o que estaban en peligro de caer en la delincuencia. Comenzó su obra a principios del año 1801, reuniendo en su propio palacio a las dos primeras voluntarias, junto a un número creciente de niñas, que obliga a Magdalena a acondicionar una antigua casa que compró en las cercanías de la iglesia de San Zenón, donde intentó establecerse ella misma en el año 1805. Pero cediendo a las presiones de su protector tío Jerónimo, debió retornar al palacio en el que vivían sus familiares, aunque tres años más tarde consiguió que incluso Napoleón Bonaparte, impresionado ante la pureza de su vida y acciones, admirara su obra generosa en favor de las niñas huérfanas por la guerra, cediéndole el suprimido convento de las Agustinas de San José y San Fidencio en Verona, a fin de colocar allí un establecimiento de caridad. Es hacia el año 1808, cuando inició el Instituto de las Hijas de la Caridad, donde sus intenciones eran tener más encuentro con las mayores necesidades de la sociedad de su tiempo por medio de la escuela, la catequesis, la visita a los pacientes en los hospitales y la preparación de más maestras de campo. También tuvo la iniciativa de empezar obras caritativas con las damas de la alta nobleza a través de la organización de ejercicios espirituales anuales. Como primera medida, abrió una escuela y se instaló con sus maestras y estudiantes, poniéndolas bajo la dirección de Leopoldina Naudet, quien realizó esa tarea hasta el año 1816. Este fue el primer núcleo de la Congregación de las Hijas de la Caridad, llamadas posteriormente canosianas. El momento histórico que le tocó vivir, fue un periodo de guerra y de intenso caos interno en Francia, que se batía entre los restos de los movimientos revolucionarios de la época del terror, en constante conflicto contra las fuerzas de Napoleón, lo cual agravó la miseria de las clases más pobres, aumentando exponencialmente los huérfanos, y las viudas, por lo que Magdalena, contactada por los hermanos Anton Ángelo y Mercantonio Cabanis, dejó Verona y marchó a Venecia, a fin de atender en los hospitales a los enfermos más graves y desatendidos, que morían ante el abandono por no existir quien los atendiera. En medio del dolor, refugiada en la oración, el trabajo silencioso y la penitencia, fue en Venecia, en donde concibió de manera definitiva cómo sería su congregación, fundando una nueva casa en el antiguo convento de Santa Lucía, en donde comenzó a escribir en el año 1812 lo que serían las constituciones de su instituto. Estas fueron las normas bajo las cuales ella había vivido aún antes de escribirlas, teniendo la convicción de alcanzar la gloria, junto a sus hijas espirituales, y todas aquellas alumnas que siguieran las normas de vida silenciosa, en oración y penitencia, viviendo sólo para servir a las niñas y jóvenes más desválidas. Gran ayuda material recibió de los hermanos Cabanis, a quienes Magdalena los llamaba mis cofundadores en su congregación. Al regresar a Verona, el panorama era desolador, pues se encontró con una ciudad sumida en la miseria, a pesar de lo cual, rechazó el regresar a vivir al Palacio Canosa, acudiendo a una casa de los suburbios, para consagrarse junto a sus pocas monjas, dedicadas completamente en ayudar a quienes vivían en la total pobreza, asistiendo a los niños abandonados, misionando en los jóvenes delincuentes, asistiendo a los pobres que diariamente acudían a ella, y en general a todos aquellos que vivían en malas condiciones. Sus familiares se horrorizan, creyendo que se había vuelto loca, ya que lo daba todo, y toda ella se entregaba a los demás, hasta que ella, un día les reprende, ¿es que acaso, por haber nacido marquesa no he de tener el honor de servir a Jesucristo en sus pobres? En esa casa de los suburbios de Verona, donde vivía con algunas de sus acompañantes, fue en donde fundó su congregación de las hijas de la caridad, que definitivamente se encargó la enseñanza gratuita de las niñas pobres, la catequesis, la visita a los enfermos en los hospitales y el apoyo a los sacerdotes en las parroquias. Para someter la aprobación de su instituto al Papa Pío VII, en el año 1816 se acercó a Piacenza, dispuesta a todo con tal de entrevistarse con el jerarca, quien había hecho una parada de descanso durante el viaje de retorno desde Fontaineblea o en dirección a Roma. Al verla y escuchar sus ruegos, el Papa le permitió que se acercase a él, ante la total sorpresa de su cortejo compuesto por obispos, frailes y guardias. Consiguiendo milagrosamente la firma del decreto de alabanza el día 20 de noviembre. Magdalena, haciendo honor a su santa protectora, la gran Santa María la Magdalena, no se detuvo ante nada. Y continuó fundando el año 1816 la Casa de Milán, y en 1820 la de Bergamo, ocho años más tarde le seguirían la de Trento, marchando aquel mismo año a Roma para solicitarle al Papa León XII la aprobación de la regla, quien firmó en 1828 la bula de aprobación de la regla. Luego de esto, se abocó a la fundación de un instituto masculino que tenía planeado desde 1799, el cual sólo pudo concretar el año 1831, luego de decir, el amor del Padre que en Jesucristo alcanza a todos los hombres para que haya vida y, en este dar y recibir, el carisma se enriquece y se vuelve fecundo para el reino. Confiándole al Padre Luzzo y a dos laicos de Bérgamo, la abertura en Venecia del Oratorio de los Hijos de la Caridad en Venecia, cerca de la Iglesia de Santa Lucía. En esos años, corregirá en la fe a unas nuevas novicias, hijas, dejen el amor al mundo y sus dulcedumbres, como sueños de los que uno despierta, arrojen sus cuidados, abandonen todo pensamiento vano, no, renuncien a sus cuerpos. Porque vivir de la oración no significa sino enajenarse del mundo visible e invisible. Nada. A no ser el unirnos a ti, mi Dios, en la oración de recogimiento. Pues mientras unos desean la gloria, otros las riquezas. Nosotras debemos anhelar sólo a Dios, en quien debemos poner toda la esperanza de nuestras almas devastadas por la pasión. Tenía todo listo para fundar dos nuevas casas en Brescia y en Cremona, cuando el 10 de abril del 1835, a los 59 años de edad encontró una rápida muerte en su natal ciudad de Verona, concluyendo así una larga vida de incansable actividad y apostolado, que ella misma confirmó con sus últimas palabras, dichas a sus hijas espirituales, como testamento previamente preparado, hijas, la vida religiosa no es más que el Evangelio traducido en obras. Perseveren en la fe y en el amor a nuestro amado Esposo Jesús, cuyo rostro deben ver en todo aquel que se encuentre desposeído y desamparado. Hagan conocer sobre todo a Jesucristo. Honren la caridad que llevan cada uno, como nombre. Y a la cual están llamados a vivir, bajo una disponibilidad radical, dispuestos por el divino servicio a ir a cualquier pueblo, aún al más lejano. Oración. Dios omnipotente y eterno que das a tus santos una gran luz y un fuerte sostén para la debilidad humana, dígnate escuchar nuestra oración por intercesión de tu sierva, Santa Magdalena de Canosa. Danos la gracia de seguir a Cristo humilde y pobre y de caminar, como María, en la fidelidad a tu palabra, para llegar hasta ti y participar un día de tu gloria con todos los santos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.